Como el pájaro asustado No sabe que sabe volar Así estoy yo y pasaste al lado Batiendo las alas de la libertad En estos días de sombra y sombra Asombra la luz que da tu portal Me vengo arriba si me nombras Dos pasitos pa'lante y uno pa' atrás Pintaría cuadros con tu regla Sangre de mujer que a mí me arrebata Tú tienes tratos con la tierra Madre de la luna, luna pirata Con lo cara que está la vida Nadie se permite llorar de emoción Habrá que darse a la María Y que fluyan cosquillas en la canción Y que fluyan cosquillas en la canción Pintaría cuadros con tu regla Sangre de mujer que a mí me arrebata Sangre de mujer que a mí me arrebata Con lo cara que está la vida Nadie se permite llorar de emoción Nadie se permite llorar de emoción Nadie se permite llorar de emoción Y que fluyan cosquillas en la canción Y que fluyan cosquillas en la canción Y que fluyan cosquillas en la canción